Es sencillo, yo no lo sé ayer en el fútbol, en la dirigencia tampoco, todos sabemos lo que se dice públicamente, zanjemos esa situación ya, zapatera tu zapato, ese soy yo, entonces hemos hablado claro de que para poder tener autoridad y para poder contar con la confianza de toda la prensa deportiva, de toda la afición, de todos los medios sobre esto, es que hemos hablado con el presidente, quien ha sido una persona en la cual hemos tenido unos temas bien pero bien profundos, pero que no hemos llegado a cosas por la rama, nos hemos ido directamente al problema y para poder establecer la calidad dirigencial es que el señor presidente va a tomar su rol de presidente y el técnico de técnico, entonces eso es el primer punto y con esa solvencia yo llego, tomo decisiones y no hubieron unas tomas ahí solamente en términos generales, pero no pudieron haber visto quien eran los once que estaban entrenando y a lo mejor no es el que tu quieres, ni el que quiere a Mayer, ni el que quiere a aquel ni el que quiere en otro, están los que yo he decidido que van a jugar el sábado y no voy a cambiar ni uno, salvo que Quintanilla se lesionó y dijo él y le mando este mensaje a él y a todos los jugadores, yo me salí porque me sentí un tironcito, no, no saliste Quintanilla, primero me dijiste que tenías un tirón y yo te dije que te saliera, esa es la realidad, para eso estoy yo ahí, ningún jugador puede decirme bueno, que quede claro, empecemos y terminemos en poder hablar ante el público correctamente, entonces vamos a entendernos o no, entonces Y con el caso de Cristian, que está enfermo, comentaba que tiene un malestar estomacal y Mira, eso ya está entendido, se llegó al comunicado y todo y por supuesto de que yo todavía no conozco el reporte, respeto hasta ahorita lo que se me ha dicho en forma verbal, ¿verdad? Bueno, pero, ustedes y yo, hemos tenido unas carreras peores que la que cualquier simpote de estos tiene, y hemos ido a entrenar, y hemos ido a jugar, y nunca hemos dicho esta boca es mía, ahí voy porque yo jugar quiero, y no hay dolor que me detenga. Les voy a contar una historia breve, de este amigo que tengo acá a mi derecha, que yo le tengo un gran aprecio y estimación, cuando fue para San Miguel, el primer entreno que lo hicimos, se quitó los zapatos y me dijo, profe, yo me voy, te regreso, y me enseñó los pies todos llenos de callos, y le dije, a la de la cancha, no puedo ver esa Ami, profe, mire, bueno yo estoy agravado con ustedes, que lo vuelva a ver, tenía tiempo de no verlo, profe, fue un gran técnico que yo tuve, logramos muchas cosas bonitas, tuvimos una gran amistad, me hizo grabar una anécdota allá en la cancha del sello de oro, que estábamos trabajando en la línea de cuatro y corríame, corríame, empezó a cambiar, bueno, salió hoy y entró y todo, y el único que no saliera era yo, profe, vine a cambiar, voy a seguir corriendo, me gritó, entonces eso demuestra la personalidad del profe y lo que él busca.